¿Esto qué es? No me preguntes. La fiesta comienza. ¡Que se oiga bonito! El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo Aunque no le vemos Pero le sentimos 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 No es de oro, no es de plata, no es de barro, no es de lata No se compra, no se vende, no se quiebra, no se cuelga Es Jesús de Nazaret Es Jesús de Nazaret Es Jesús de Nazaret Y ese saxofón se oiga bonito Porque es nada menos y nada más para mi rey ¡Aleluya! ¡Epa! El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo Aunque no le vemos Pero le sentimos 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 No es de oro, no es de plata, no es de barro, no es de lata No se compra, no se vende, no se quiebra, no se cuelga Es Jesús de Nazaret Es Jesús de Nazaret Es Jesús de Nazaret Es Jesús de Nazaret